Yo no sé cuántos hijos tenía, yo no sé cómo estaba su esposa, pero si era bien triste que este hombre dijera Gloria a Dios no me enseñara a su familia, ahora se acabó el trabajo, ya no recaudo más impuestos, ya no hago más lo que hacía antes Ahora tengo un compromiso que quizás no me pague monetariamente, pero es un compromiso Con el Dios de los cielos levanta esa mano y adora la gloria de Jehová Señor, aleluya, poderoso, y vemos a Mateo, Gloria al Señor, aquí tomó la decisión, Gloria al Señor, aleluya, de seguir al Maestro, Gloria al Señor Tomó la decisión, Gloria al Señor, de acudir al llamado, Gloria al Señor, que nuestro Maestro, Señor Jesucristo, Gloria al Señor Le estaba haciendo a este hombre, Gloria al Señor, y vemos a Mateo, Gloria al Señor, aleluya, que se paró, Gloria al Señor Y tomó una decisión, tomó una decisión de servir al Maestro, Gloria al Señor, tomó una decisión de comprometerse, Gloria al Señor De adquirir responsabilidad en su vida, porque eso es compromiso, Gloria al Señor, compromiso es que tú tomes responsabilidad de algo, Gloria al Señor, aleluya, y vemos a Mateo, Gloria al Señor, que acepta el llamado que el Maestro le dio a su vida Tomó la decisión de seguirle, Gloria al Señor, pero tomó la decisión de comprometerse, Gloria al Señor Porque hoy en día mucha gente, Gloria al Señor, acepta el llamado, pero no quiere comprometerse, Gloria al Señor Hoy mucha gente, Gloria al Señor, quiere seguir al Maestro, Gloria al Señor, pero sin abandonar sus deseos, Gloria al Señor sin abandonar, gloria al Señor lo que le gusta, gloria al Señor aleluya, porque cuando decidimos comprometernos, gloria al Señor con Dios ya no vivimos nosotros, gloria al Señor ya vive Cristo en nosotros gloria al Señor, y por ende gloria al Señor, tenemos gloria al Señor que dejarnos regir por el Maestro, gloria al Señor y hoy en día eso es lo que vemos, gloria al Señor gente que quiere seguir al Maestro sin compromiso, gloria al Señor gente que quiere venir en pos del Maestro gloria al Señor, pero sin responsabilidad, gloria al Señor sin dejar que sea Dios el que divina su vida, gloria al Señor, desde el momento que acepten el llamado del Señor, aleluya gloria a Dios, para nosotros gloria a Dios, amén, aceptar este compromiso, no podemos retroceder, escucho bien Dios llama, gloria a Dios, pero hay un compromiso, y como usted y yo gloria a Dios, aceptamos ese compromiso, siempre dando un paso al frente aquí estoy, Dios va, cuando se atreven a adorar a la gloria de Dios ¿sabe por qué? Pastor, porque muchas veces dentro de las iglesias predicamos mensajes de unción de fuego y eso es bueno, a mí me gusta la iglesia yo lo predico, que emburusa los pelos y los moños se mueven de lado a lado, pero muchas veces hay que extraer estos mensajes de conciencia, porque muchas veces las iglesias se paralizan y no tienen crecimiento, puede crecer el número pero no en tu vida espiritual puede haber cuatrocientas personas ahí, pero no están preparadas para hacer lo que Dios quiere que se haga en la iglesia, la balocita TV entonces Dios te está diciendo que hay un llamado, cuantas veces Dios te ha dicho, te he llamado para que predique mi palabra, pero que tan comprometido estás con ese llamado has dado un paso al frente y has dicho Señor, aquí estoy, estoy dispuesto a dejarlo todo por tu causa y estoy dispuesto a dejarme al Dios mío personal, a la balocita TV siento la presencia de Dios aquí en este lugar estás dispuesto a abandonar tus deseos estás dispuesto a abandonar aún tus metas como ser humano que tienes por obedecer el compromiso hacia Dios que te llamó ¡Ala balocita TV! Bueno, creo que tú quieres decir, Pastor bueno, te lo voy a decir en Arroyo y Bichuela vamos a esperar que la hermana la hermana que Dios ha llamado para cantar se prepare porque va a tomar los especiales en la iglesia del Pastor Eccar Félix Bueno, Pastor, yo creo que yo no voy a poder y tiene el llamado yo creo que yo no voy a poder cantar allí yo no atrevo y yo creo que yo yo creo que y llame y hay gente que empiezan a decir mire Pastor, tengo dolor de cabeza tengo fiebre no voy a poder ir para allá alaban y empiezan a poner excusas tienen el llamado pero todavía no han sido comprometidos ¿sabes cuánta gente hay en los bancos sentados? con llamados al pastorado con llamados al evangelismo con llamados al campo misionero que todavía no se han comprometido con Dios ¡Ala balocita TV! Ahora lo que no es un Belorio ¡Ala balocita! y para aceptar este compromiso hace falta dar un paso al frente Dios busca un hombre hace falta alguien que diga aquí estoy yo Señor aquí estoy yo y dan un paso al frente y Jorge a Dios y sabe lo que haremio y sabes lo que ha acontecido lo que ha acontecido fue algo poderoso ¡Gloria al que vive! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué algo poderoso? Porque este hombre Gloria a Dios Este hombre pudo Ese paso al frente Aceptó el reto Y seguía el maestro Y ante Gloria a Dios Ante este compromiso Hay que saber Tomar Las sabias decisiones Siervo Escuchó bien Hay que saber Tomar decisiones Sabias ¿Por qué? Porque si no tomamos Las decisiones Sabias No vamos a ver Resultados Positivos Amén A veces llegan los problemas Las circunstancias Y las decisiones Que tomamos No son las correctas Aunque el llamado Está ahí Aunque la palabra Está ahí Aunque la voz de Dios Ha estado ahí Y la sientes En el corazón Tienes que tener Un compromiso Real con Dios Porque Dios quiere Gloria a Dios Obrar En la vida Del ser humano Dios quiere manifestar Su presencia La vida Del ser humano Pero un ser humano Sin compromiso Gloria a Dios Yo no sé Si usted puede estar Con su esposa Sin compromiso Ninguno Gloria a Dios Bueno Hay dos o tres Por ahí Que andan así Alaba Yo soy el de Dios Hay personas Que están con la esposa Y estoy ahí Porque llevo 20 años De casa O alaba Y la ven como un mosquitero Alaba La gloria de Jehová Tu esposa Gloria a Dios Aleluya Es una mujer Santa de Dios Es un vaso frágil Y nosotros Estamos con ella Porque Dios No la dio Y la tenemos que amar Y respetar Y valorizar Como siervas De Dios Que son Aleluya ¿Verdad que no se puede? Así mismo Es con Dios Dios quiere gente Que esta noche Que se atrevan A decir Dios mío Yo quiero comprometerme Contigo Yo quiero cambiar Mi mentalidad Cuando hay un compromiso El panorama cambia Cuando hay un compromiso Tú quieres que hagan cambios En tu familia Comprometete Comprometete con Dios Quieres que hagan cambios En tu vida Tenga un compromiso Real con el Señor Para que hagan cambios En tu vida Tiene que haber Un cambio De actitud Y tiene que haber Un compromiso real Con el que te llamó ¿Cuántos adoran La diga esta noche? O sea, Mateo Mateo dice Bueno Sabe lo que hace el tiempo Una buena posición económica Y aún Bueno Este hombre Tenía Este hombre Era un pelado Este hombre Tenía dinero Ahora decir Lo voy a dejar todo Él no Por seguir a Cristo Amén Seguir a un hombre Que no tenía Ni donde Recontar su cabeza Amén O sea Seguir a un hombre Que aquel hombre No le iba a ofrecer El dinero Que él tenía Que él Que él Caudaba Escuchó bien Había que tomar Una decisión Estarás tú dispuesto A tomar una decisión Y comprometerte Con Dios En esta noche Estarás tú Gloria a Dios Hay gente con llamados Ahí Pero no tienen compromiso Alábalos si te atreves Se pasan metiendo Muchas cosas Ay es que los huesos Ay es que la diabetes Ay es que ya lleno a fuego Ay es que ya estoy cansado Es que no tengo edad Alábalos si te atreves Si Dios te llamó Es porque sabe Que tú puedes comprometerte Con él Amén 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 Él se, gloria al Señor, a dejar todo, gloria al Señor, lo que no le agrade, al Señor, aleluya, poderoso el Dios. Dice, gloria al Señor, aleluya, otro paso, gloria al Señor, otro fundamento, gloria al Señor, aleluya, para crecer personal y espiritualmente en la perseverancia, gloria al Señor, en la constancia, gloria al Señor, aleluya, la firmeza, gloria al Señor, aleluya, hay mucha gente, gloria al Señor, que necesita perseverancia en este tiempo, gloria al Señor, aleluya, que necesita constancia, gloria al Señor, aleluya, necesita postura, firmeza en su vida, gloria al Señor, porque eso es uno de los fundamentos principales, gloria al Señor, aleluya, para crecer personal y espiritualmente, gloria al Señor, perseverancia, gloria al Señor, en medio de cualquier circunstancia que venga a su vida, gloria al Señor, aleluya, perseverancia en medio de toda situación, gloria al Señor, de toda prueba que venga a su vida, gloria al Señor, hay gente que necesita firmeza, gloria al Señor, gente que no se mueva por cualquier viento, contrario, que sople a su vida, gloria al Señor, gente que se mantenga, gloria al Señor, firme, no importa, gloria al Señor, el río que sople contra tu vida, gloria al Señor, el viento, perdón, gloria al Señor necesitamos gente, gloria al Señor que se mantenga firme, gloria al Señor, perfectamente, gloria al Señor, gente, gloria al Señor comprometida, gloria al Señor a decir, viene el viento, gloria al Señor, viene el río con ímpetu gloria al Señor, pero yo me mantengo gloria al Señor, porque yo hice un compromiso con Dios, gloria al Señor aleluya, ese compromiso implica perseverancia, gloria al Señor ese compromiso implica gloria al Señor, aleluya, que no importando lo que venga a tu vida todo lo que mueva de tu lugar el señor aleluya y tú sabes por qué hay que tener perseverancia escuche bien rápido que venga mateo o jesucristo aquella gente escuche bien porque no va a faltar que estaga la guerra tiempo se la guerra pero el chapulín en colorado dentro de la iglesia dale la mano a tu hermano y le cuida de que tú no seas uno porque el diablo busca gente a quien usar para hacerle la vida imposible a aquellos que quieren hacer la voluntad de dios lo que mateo no vieron con jesucristo para donde más tanto de su vida dice pero que tú vas en andando con gente pecadora empezó la posición empezó el señalamiento gloria a dios empezó a hacer el ataque para desanimar a mateo decirle esto no vale la pena vuelva atrás esto no vale la pena seguir a este hombre mira cómo le habla gloria a dios aleluya mira cómo te señala porque hay gente gloria a dios que tiene que aceptan el compromiso pero cuando llega el señalamiento a la mano si te atreves cuando llega la posición cuando llega los ataques del diablo del mismo infierno empiezan a retroceder empiezan a echar para atrás empiezan a intimidarse a la mano si te atreves en esta noche gloria a dios pero dios quiere que sea perseverante dios quiere que te permanezca firme estable alaba la gloria gloria a dios aleluya y mucha gente que está retrocediendo porque aquel hermanito que era calladito ahora se está levantando a hacer trabajo personal y hay uno por ahí que no está haciendo nada alaba y empieza a decir rápido mira a que le estaban viendo el bajo el bascón pero no era la tarjeta a la marcha y parada yo justo buscando gente que en medio del ataque hay dios mayallon dios nadie en medio de la posición diga no 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 yo voy para adelante ¡Sigue tocando! ¡Sigue predicando! Pero rápidamente llega la oposición. ¿Sabes qué? Mira, yo siempre le enseño a la iglesia que la oposición es un escalón más que tienes que pasar. Si no lo pasa, todo el tiempo la oposición va a estar ahí a nada. Porque eso es lo que te ayuda a crecer a tu ver al Dios, que tú le sirves obrando con tus opositores. A la va y poniéndote a los estrados de tus pies, dice la Biblia. ¡Alaba la gloria de Jehová! Entonces Dios empieza a tratar con Mateo, a decirle, no, 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 espérate un momento. Tú estás hablando, gloria a Dios, con el hombre que vino a restaurar la comunión con Dios, que se llama Jesucristo. Vino a salvar pecadores, vino a salvar enfermos. ¡Alaba la gloria de Jehová! Entonces, ¿por qué cuando llega la oposición, déjate visitar? Entonces, porque Dios quiere que sea perseverante lo que hace para Él. Entonces, ¿por qué déjate orar? Entonces, ¿por qué déjate consagrarte a Dios cuando llegan los momentos difíciles? Dios quiere que nosotros tengamos un compromiso, pero seamos gente firme, perseverante, que no haya nadie que nos mueva. Dice que los que confían es Jehová. Que no se mueven. Como siete, ocho.